La Galopada El 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada y hasta formada la rueda, y salen las galoperas, la Galopada a bailar. Pusiendo el kiwabera, sarcillos de tres pendientes, anillos eternales y el rosario de coral. Galopera Baila tu danza hechicera, galopera. Mueve tu planta desnuda, simbreando la cintura, en tus promesas de amor. La Morena Galopera De la estirpiendo la tina, puse dos trenzas floridas, y viste tipo yehuan. Sobre su cabeza erguida, lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa niña cuña. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegras notas estridentes del pistón. Galopera Mientras se oye el zumbido, el bombón y los platillos, paquejándose el trombón, y redoblando el tambor. Galopera Galopera Sigue tu danza hechicera Galopera Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca, de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca, de tu cántaro de amor. ¡Gracias! Není A A B A A A B A A Gracias.